Estamos de regreso, miren no estamos precisamente en los temas de la Cumbre México-Japón, pero son temas universitarios importantes. Invitamos, supimos que estaba por aquí, le hicimos una invitación y aceptó cordialmente el doctor Ernesto Alfredo Camarena, él es el rector del campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Está también Luis Orozco Arroyo, el abogado Luis Orozco, quien es director de Recursos Humanos, es el nombre de la dependencia de la Universidad de Guanajuato también. Bien, y yo creo que este es un tema que amerita una charla, le hemos hablado mucho de él aquí en Zona Franca, la cuestión de un episodio en el campus Irapuato donde se dio un equívoco, al parecer, con un tema de lectura, de literatura, vamos a platicar del rector Camarena sobre eso, lo hemos llamado un episodio de censura, pero quisiéramos conocer la impresión y la versión del doctor Camarena sobre lo que pasó ahí, hace que ya un mes prácticamente, en el campus Irapuato, con la lectura de unos textos de un historiador, ahorita se me escapa el nombre, un actor Arturo Barba dentro del programa Leo Luego Existo. Doctor, pues el tema está muy tratado, yo quisiera que usted me contara cómo vivió esa situación y la polémica que se dio después también. Sí, claro. Bueno, sí quiero comentar que como antecedente, primero, que este programa de Leo Luego Existo ha sido uno de los programas que hemos considerado dentro de la universidad, dentro de nuestro campus, como un programa de alto impacto social, considerando la trascendencia que tiene el que venga un actor, un artista a dar una lectura y que, bueno, ciertamente el objetivo es promover los hábitos de lectura, no solamente en nuestra universidad, no solamente en los estudiantes. La invitación a leer a los textos. Es un lugar que se presta muchísimo para este tipo de lecturas y que han sido exitosamente llevadas por diferentes personas que nos han hecho el favor de acompañarnos en dar este tipo de lecturas. Y, bueno, pues hemos renovado el programa, este es su segundo año. Entonces, este… ¿Usted asiste regularmente a las lecturas? Pues cuando puedo, sí, sí, sí trato de estar ahí, pues en diferentes lugares, porque se da en diferentes sedes. El campus Irapuato-Salamanca tiene tres sedes, que una que es Irapuato, en el Copal, la otra es en Salamanca, que es lo que era FIME, ahora es la División de Ingenierías, y en Yuría, que es donde tenemos tres sedes. Y, bueno, incluso este programa ocasionalmente lo llevamos a otro lugar que es en Pénjamo, donde tenemos un centro de educación continua y que, bueno, nada más una vez lo pudimos llevar, porque precisamente lo que se busca es que permíe, ¿no?, a toda la… pues al alcance que tenga la sociedad. Además, para nosotros, bueno, es muy importante que este programa, pues, sea conocido por la gente, porque además es una especie de, digamos, de promoción, ¿no? Entendemos que le ha gustado mucho a la gente. Sí, no, no, no. Algunos defensores del programa se acercaron preocupados por cualquier cosa que pudiera pasar, ¿no? Así es, o sea, siempre… Creo que es una iniciativa exitosa, pues, de parte del campus. Ajá, este… y así fue, ¿no? Entonces, este… ¿Y qué pasó ese día? No le gustó la lectura, ¿eh? Bueno, yo creo que me salió ahí, bueno, algunas… yo tengo ciertas formas de pensar, ¿no? Entonces, este… la verdad, este… yo puedo decirlo que… que, bueno, fue una… voy a explicar un poquito cómo sucedió, ¿no? Este… cuando el actor Arturo Barba empezó la lectura, empezó a leer ahí el prólogo, donde no era exactamente el libro que se iba a leer, este… y la verdad, sí, yo de forma personal, pues, yo sí sentía que se estaban… que eran muy fuertes las palabras, ¿no? Que se estaban dando. Sin embargo, en ese momento yo me salí, este… bueno, pues, atender otros asuntos también, pero bueno, también en base a esto… por esto mismo. Y… Un poco desagusto, pues, digamos, personalmente. Personalmente, sí, desagusto, ¿no? Incómodo un poco. Y, bueno, allí la… ya tuve tiempo de ir a la hacienda y este… y estuve ya teniendo otros asuntos y dije, bueno, voy a regresar porque casi siempre… no casi siempre, siempre les damos un regalo a los… A los… A los protagonistas. A los que vienen a dar la lectura, a los actores. Y, este… bueno, en esa ocasión, pues, teníamos también el presente que preparaba Adriana, como siempre. Y, bueno, pues, se les daba también un documento para leerlo, ¿no? Y, bueno, pues, en ese momento fue cuando yo, pues, sí expresé mi sentir y, bueno, pues, reconozco que fue de forma personal. Bueno, que… bueno, yo sé que tengo yo una voz institucional, porque quien me oye, pues, está hablando la Universidad… Con el doctor… Está hablando la Universidad de Guanajuato, ¿no? Pero, este… bueno, sí, sí quiero, este… aprovechar para comentar lo que… bueno, sí di a entender que fue una situación de tipo, este… institucional. Bueno, bueno, reconozco que la forma en la que lo manifesté, pues, sí fue de esa manera, ¿no? Obviamente, este… pues, el sentir institucional, entiendo que es diferente, ¿no? O sea, pues, claro que… que al estar nosotros en… no nada más tenemos este programa, o sea, tenemos varias actividades culturales. Y, este… y que, bueno, siempre hemos dado la oportunidad para… para que, pues, se presenten diferentes… diferentes, este… tipos de… de… de corrientes de pensamiento, ¿no? Pluralidad, que es una característica. Yo creo que, bueno, yo creo que, bueno, en ese sentido sí quiero reiterar la posición que manifestó el doctor Manuel Vidauri con ustedes, en donde, bueno, pues, la institución, pues, tenemos… estamos abiertos a todos los espacios y de discusión y de libertad de… Preocupó un poco que hubiese, pues, alteraciones en lo programado en los meses siguientes, como el tema de José Revueltas en noviembre, ¿no? Sí, 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 así fue. Este… bueno, aquí la situación fue que… Y luego preocupó porque nos lo dijeron algunos escuchas del programa… Sí, sí. No, no, y a mí me preocupó lo que se comentó, ¿no?, aquí de que yo había dicho que él era un transgresor, pues, la verdad, eso no es cierto. Ahora están de moda los transgresores. ¿Verdad? Este… bueno, son… o sea, yo no puedo… Eso no lo dijo usted. No, 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 definitivamente. Pero sí hablo a Bellas Artes. Definitivamente no lo dije. Sí, sí… bueno, y de hecho yo hablé a Bellas Artes con el objeto de comentar con el maestro Andrés Torres, que lo que yo había dicho acerca del maestro Arturo Barba, precisamente para que no se fuera a dar algún tipo de… de que le llegara en forma, digamos, indirecta, ¿no? Entonces, sí, yo hablé con el maestro Andrés Torres y le comunicaba, pues, que esto era… que, bueno, yo me había expresado de esa forma, pues, sí, y él me dijo, no, pues, yo no sabía, la verdad. El compromiso hacia el futuro, las actividades del campus, un campus, además, que… donde inciden muchas carreras de tipo técnico, pero que este tipo de actividades humanísticas complementarias siempre son importantes. ¿Cuál es, doctor? Sí, mire, yo soy técnico, o sea, y yo… mi formación es como ingeniero químico. Y, bueno, pues, siempre nosotros nos damos cuenta de que, pues, nosotros nos vamos más por los libros de las matemáticas, de la química, de la física. Y siempre ha sido un motivo de preocupación en la universidad el darle a los muchachos una formación integral, basada en todos los aspectos, ¿no? deportivos, de servicios sociales, etcétera. Que, bueno, afortunadamente se están dando y que hemos estado impulsando mucho a través de lo que ustedes han oído hablar acerca del nuevo modelo educativo que tenemos, en donde precisamente lo que se impulsa es que el estudiante participe de una forma en la que ellos no solamente vayan a sus temas que tienen que ver disciplinares, sino que tengan que ver con otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un compromiso muy fuerte para que quede dentro de nuestros planes de estudio que estamos ahorita revisando el considerar este tipo de actividades deportivas, culturales, etcétera, ¿no? Para que incluso les van a valer créditos a los muchachos. ¿Leo, luego existo, continúa? Continúa, sí, claro que sí. Y tenemos en octubre, bueno, en este jueves, en esta semana, no, en esta semana, viene esta lectura. Y, bueno, debido a que sí se presentaron varias circunstancias, yo sí he solicitado al Instituto de Bellas Artes el que se continúe, bueno, el que tengamos la lectura de noviembre para que mostrar, bueno, que en realidad no tenemos nada en contra del señor Revueltas y que es algo que es importante que el público conozca, ¿no? Bellas Artes ya dio su anuencia. Bellas Artes me ha contestado que, bueno, la presencia de la actriz está ya un poco, bueno, restringida en su agenda, pero que iban a ver la posibilidad de que ella misma abriera esa posibilidad, ¿no? Bueno, no sé, acá voy a ir por ahí. Entonces, estamos abiertos a que continúe, entonces, asumiendo pues que este es un compromiso y que es un programa que, como usted dice, ha rendido muchos frutos, mucho éxito. La cuestión, pues bueno, ya se convirtió en cuestión laboral de Adriana Álvarez de la Cadena, la promotora que fue despedida. Ella dice que fue a efecto de este disgusto que usted ya ha reconocido aquí personal con la lectura de Arturo Barba. Después se ha argumentado que no, que es por otras razones. Luis Horosco, pues cae en tu cancha ya el tema de la cuestión laboral, ¿cómo está? Precisamente por eso estamos aquí, precisamente platicando de este tema. Una cosa es el hecho que sucedió en la lectura del libro y otra cuestión fue la rescisión laboral de Adriana Álvarez. Eso surge en un motivo distinto, en una temporalidad distinta. A lo mejor concordaron en un… Muy mal timing, ¿no? Un mal tiempo, exactamente. Los hechos que motivan a ella su separación es porque se ausentó cinco días, del primero al cinco de septiembre de este año, se ausenta sin causa justificada, presentó una solicitud de permiso que nunca fue autorizada y que dejó por debajo de la puerta de su superior jerárquico. ¿La destina usted o su superior? No, yo no puedo hacerlo. Hay que comentarle que inclusive que ni siquiera el señor rector de campus participa en el proceso de rescisión. ¿Y ya están en la junta de conciliación o dónde? Es una junta especial universitaria, ¿verdad? Para los trabajadores universitarios hay una junta especial para asuntos universitarios, por las propias circunstancias de la contratación de los trabajadores universitarios. Nosotros ya ahí se depositó el aviso de rescisión porque ella se negó a recibirlo y sabemos por este propio medio que a través de sus abogados en la entrevista que aquí se le hicieron, que ella ya presentó también su demanda, no hemos sido emplazados. Ella dijo lo mismo cuando vino, que tampoco le habían avisado, más que por zona. Sí, se le notificó y se negó ella a recibirlo. Y es un derecho que tiene como cualquier persona recibirlo o no recibirlo. Si ella argumenta que es por censura, ¿eso pesa o no pesa en el juicio, Luis? No tiene nada que ver. Es una causa totalmente distinta. Inclusive el señor rector de campus para nada interviene en el proceso de rescisión. Ahí interviene la dirección de recursos humanos. Es una de las atribuciones de la dirección. A mí se me notificó las faltas, como cualquier trabajador. Cuando vemos que son más de cuatro faltas, son cinco faltas, en menos de un mes, da la causal a la separación. Ella se le levantó un acta, ella se le notificó ese hecho y posteriormente se le dio el aviso de rescisión, sin que interviniera para nada el campus. Ya como última pregunta, y nada más preguntarle, doctor, usted dijo que el programa era un éxito, era responsabilidad, entiendo, de Adrián Álvarez y de su jefe. ¿Usted cómo valora su trabajo como promotora cultural del campus Irapato-Salamanca? O sea, ¿estos cinco días serían razón suficiente para la rescisión o cree que su trabajo ha valido la pena como para que sea una compensación a una falta administrativa? Sí, bueno, yo no, yo quisiera manejar dos situaciones. El hecho de que, bueno, ella haya faltado, aparentemente parece que no, que es algo, digamos, ligero. No, me imagino que cinco días ya no tanto. Lo que me llama la atención es que hasta tres semanas después se produzca la rescisión. Entonces, no es algo ligero y pudiera causar cierto tipo de justificación para que ahora todo el personal dijera, ah, bueno, podemos faltar y… Hay reglas. Hay reglas, ¿no? Hay reglas en las que… y bueno, estas son de las pocas causas por las que pueden hacer la rescisión de contrato a una persona, ¿no? Pues ya iremos viendo qué pasa ahí, los puntos de vista, bueno, pues por supuesto a Adriana también. Claro. La hemos invitado en otras ocasiones y ya veremos cómo se desarrolla eso. Si se le invita a un simple juicio laboral, pues ya será otro el canal. Yo le agradezco mucho… No, al contrario, muchas gracias. … que haya aceptado platicar con nosotros y bueno, habrá, Leo, luego existo para rato en el campus Irapato-Salamanca. Y con mucho gusto los invitamos para que, ojalá que no nada más nos podamos ver a través de alguna situación como esta en el campus, tenemos muchas cosas que platicar y que vean, para que vean todo lo que hacemos, todo el trabajo de los académicos, todo el trabajo que tenemos con nuestros extensionistas, bueno, como todo en la universidad. Entonces, bueno, claro. Y otro día platicamos ya de cosas relativas al tema educativo en el campus, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Doctor Luis. Gracias. Gracias. Hacemos una brevísima pausa, continuamos con temas informativos y con entrevistas, todavía un buen rato aquí desde el edificio central de la universidad. Gracias.